Abre, voy a andar Baby Este es el Baby Todavía tengo ganas de llamarte Todavía no entiendo por qué ya no estás Todavía no sé si voy a recuperarte No sé qué pasará Pero no No me voy a dejar por ti yo No lo vuelvo a intentar Pero no No me voy a dejar por ti yo Por ti yo Tengo ganas de ti Tengo ganas de llamarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Si todo fuera como en la escuela Y besarnos de nuevo como en una novela Yo te bajo las estrellas si tú quisieras Yo daría todo para que te comiera Es que yo conozco tu punto Es que yo conozco tu punto débil Yo lo más que extraño me hace ese sabor a cherry Ese cuerpo heavy que me prende Que no estás conmigo me sorprende Mi corazón no entiende Aunque sigo vivo Mami yo quiero verte Mami yo quiero verte Yo extraño tus suspiros Baby yo me pongo nervioso cuando te miro Quiero muertarte al cuello como un vampiro Tengo ganas Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Aunque no quiera saber nada Te buscaré Yo le voy a llegar Aunque en la policía yo tenga que preguntar Con el weise el corazón Te voy a encontrar Y apenas que lo haga ma' Haré todo pa' que usted te entienda Yo contigo voy a toa ¿Qué tengo que hacer pa' que comprendas? Haré todo pa' que usted te entienda Yo contigo voy a toa ¿Qué tengo que hacer pa' que comprendas? A veces aparento que no te quiero ver pero... Quiero volver a hacer Todo lo que te hacía Y poder complacer Todas tus fantasías Yo no quiero volver A esta cama vacía Sabes que yo soy tuyo Y que tú eres mía Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Te confieso que la peor decisión de mi vida fue dejarte ir W Yandel Sech Juntos poderosos Panamá y Puerto Rico Te lo controles Ulb y Romen Los Evo Jedi Hire químico Tengo ganas de amarte